Oh my god, yo tira la ganga, chandong, HD, HD, yeah, yeah Ellos no quieren ver que llegue a la cima, ellos prefieren verme a mi en la ruina Yo trabajo, no me importa lo que digan, porque muchos dirán, porque muchos hablarán Oh, oh, ellos no quieren ver que llegue a la cima, ellos prefieren verme a mi en la ruina Yo trabajo, no me importa lo que digan, porque muchos dirán, porque muchos hablarán Pero tengo un plan, 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 ya no soy chagatán Yo tengo todo tu tapelao, como un fragatán Quiero ser una leyenda como corporán, anda con un par de cueros la chica del can Antes tú eras un hit, ahora tú eres un fan Ahora entiendo, yo te comprendo, porque no pudiste hacer lo que quería hacer Ahora mi sueño lo quería venir a descomponer Lo único que hago es fortalecer, conmigo nadie va a poder Muchos hablarán, muchos dirán, ningún ni nadie podrá parar mi plan Estos envidiosos son como estos clans Te ven pasando hambre y quieren parar tu pan Ellos no quieren ver que llegue a la cima Ellos prefieren verme a mi en la ruina Yo trabajo, no me importa lo que digan Porque muchos dirán, porque muchos hablarán Oh, oh, oh Ellos no quieren ver que llegue a la cima Ellos prefieren verme a mi en la ruina Yo trabajo, no me importa lo que digan Porque muchos dirán, porque muchos hablarán La lucha que he cogido no ha sido coincidencia Mete mano, manito, que esto nunca ha sido ciencia Sea lo que tú hagas, tienes que crear conciencia Ten paciencia, ten consistencia Todo lo que tú hagas, lo es por tu herencia Llega primero, no llegue tercero No sea el ambón que soy el secundero No llego de cuarto y estoy en dinero Porque lo mío lo prefiero primero Si me preguntaran qué es lo que yo quiero Yo le diría conquistar el mundo entero No creas en mí cuando llegue primero Muchos hablarán, muchos dirán Ningún ni nadie podrá parar mi plan Estos envidiosos son como el Cottoes Clan Te ven pasando hambre y quieren parar tu pan Ellos no quieren ver que llegue a la cima Ellos prefieren verme a mi en la ruina Yo trabajo, no me importa lo que digan Porque muchos dirán, porque muchos hablarán Oh, 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 oh Nunca es ti